Bueno, para mí, igual como para todos los que formamos parte del Laboratorio Experimental de Cine, es súper importante no sólo encontrar lugares donde podamos mostrar otros cines, cines con narrativas diferentes o no narrativas, sino que también poder encontrar espacios donde nos podemos encontrar con otras personas que pertenecen a estos cines mutantes que nos gusta llamarnos. Estos cines que tienen otras imágenes que además se pueden realizar de forma colectiva o de forma individual, pero en definitiva lo colectivo es muy importante para el intercambio de conocimientos, de herramientas. La sala de exhibición es sólo como la parte final de todo este trabajo. También nos interesa mucho hacer talleres, hacer proyecciones con otros artistas, pero sobre todo el intercambio de saberes en lo periférico, de lo que no se enseña en las escuelas de cine convencionales es para nosotros fundamental, sobre todo en el cine analógico que hace muchos años está afuera del sistema educativo. Es muy importante problematizar el tema de la mirada hegemónica, como pienso que la descentralización primeramente tiene que ver con la descentralización de la mirada de una forma más amplia, centralizar lo hegemónico, descentralizar lo mercantil, descentralizar lo patriarcal, integrarse a un coro de miradas diversas, promoverlas, mostrarlas. Ya están ahí, simple y sencillamente. Es como entrar en un terreno distinto, con un enfoque distinto a un cine que no necesariamente es un cine que homogeniza, sino que es un cine que despierta, que impulsa, que expande. Y para mí eso sería como la descentralización en una idea como general, como incluso hedonista, política, como de juego. Pienso que otra forma de pensar el cine y descentralizarlo es ir más allá de la exhibición, o sea, entrar en terrenos como el juego, la pedagogía, el diálogo, el intercambio de saberes, a partir de una disciplina que es el cine, pero que a la vez ya también tiene unos terrenos y unas fronteras que hay que ir borrando y que hay que ir abriéndose a nuevas formas de hacer cine. Entonces, por un lado es cuestionar la mirada hegemónica y mercantil, el cine comercial, y en ese sentido incluso retomar el cine de una forma más artesanal, de una forma más constructiva entre personas, poner a las personas en el centro del cine y no lo mercantil. Entonces, me parece que eso lo hemos logrado o lo estamos intentando en el cine más allá a partir de la invitación de muchas voces y muchas miradas a programar un cine que va más allá. Y entonces explotar el nombre del cine más allá en ese sentido.